Voces de América Central nos dicen qué necesitan para liberar su potencial y qué recomiendan los expertos para lograr el crecimiento. Desatando el potencial de crecimiento de América Central. Derechos de propiedad y eficiencia del Estado. El limitado acceso al financiamiento es una enorme barrera en el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en la región. En muchos casos, la falta de título de propiedad limita a los emprendimientos a pedir préstamos con sus propiedades como garantía, lo que dificulta el crecimiento de las empresas. Aumentar la cobertura del registro de la tierra y agilizar el proceso de registro de propiedad ayudaría a estas empresas a aumentar su inversión y crecer más rápido. Me gustaría tener una mi casita con los servicios para darles una mejor vida a mis hijas. Así como yo, que no tengo un trabajo estable con prestaciones, tengo trabajito gracias a Dios ahorita, pero es en casa. Entonces no puedo venir e ir a dar un préstamo a un banco. He intentado, pero no me lo dan porque no tengo las prestaciones de ley y pues un sueldo base, ¿verdad? Entonces por eso es que a mí me cuesta eso. Honduras es un país sin seguro. No hay seguridad. La reducción de los delitos, especialmente los que atentan contra el bienestar de las personas, es importante para elevar la participación en las cadenas globales de valor. Las políticas, además, deben abordar la falta de oportunidades laborales para que las actividades lícitas predominen frente a las ilícitas. La empresa ahorita está en la necesidad de poder hacer registros de 23 productos aproximadamente. ¿Qué ha pasado en el transcurso de esos trámites? Nos hemos topado con el inconveniente que no hay transparencia. No tienen conocimiento. Ya llenamos la papelería y nos dicen que nos hacen falta otros requisitos y eso nos hace retroceder y nos hace perder el tiempo. Fortalecer el Estado de Derecho y la transparencia del sector público serán claves para la región para incrementar la inversión y la competitividad en los mercados globales. Los centroamericanos lo que necesitamos es acceso a la educación, acceso a la tecnología, buena seguridad. Eso es lo que necesitamos, oportunidades iguales para desarrollarnos como humanos. Así vamos a salir adelante. Reconstruir la región después de la pandemia requiere de más y mejor educación, empleos de calidad, equidad, un Estado que vea las necesidades de la población, seguridad física y condiciones para comunicarse y desplazarse rápidamente. Ese es el camino para desatar el potencial de crecimiento en América Central.